Exijan al Gobierno que las ayudas en consonancia con las pérdidas. Que no estamos hablando de 100 millones ni de 200 millones, estamos hablando probablemente de miles de millones, desde luego mucho menos de los que se lleva el PNV por 370.000 votos. Ustedes, señores canarios, tienen 900.000 votos, son 2 millones de habitantes y hay cerca de 900.000 votos. Así que sepan ustedes lo que hacen con esos votos. Porque este Gobierno socialcomunista no entiende más que de eso. Si ustedes le siguen votando al peor gobierno que hay en Europa, el otro día y luego hablaré de ello, nos han excluido a Sánchez y su churma bolivariana, nos han excluido como los parias del mundo de la más trascendental conferencia de ciberseguridad. Señores canarios, no lloren ustedes y pónganse en marcha. Salgan a la calle, exijan que les cubran las pérdidas, exijan que reconstruyan lo destruido, exijan las ayudas necesarias. Y no lo van a conseguir en absoluto, les digan lo que le digan, si no lo hacen ustedes en las urnas, claramente demostrando su indignación o su contento, si es que hacen lo contrario con lo que hagan ahí. Pero o van ustedes o salen ustedes a la calle, o desde luego, miren, en mi pueblo decían una cosa, supongo que en Canarias se dirá también, el que no llora no mama. Y aquí es absolutamente cierto.